Hola, mi nombre es Gabriela Ortiz. Estoy aquí para apoyar a Fer, mi amigo, el candidato al Senado. Sé y lo conozco porque es una persona honesta, honorable y comprometida con todas las mujeres. Es una persona que ha visto por su familia, por nosotros como comunidad, porque yo también soy de Atizapán y sé que él nos va a ayudar a hacer cosas mejores por nuestro municipio. Vamos, vamos Fer al Senado. Somos campeones. Vamos por el éxito. Vamos al Senado juntos. Vota, todas las mujeres tenemos el voto para Fer. Bravo Fer, Movimiento Ciudadano.